Hoy, en este día primaveral, nos encontramos en la plaza con una flor al costado de nuestra cabellera, la cabellera superior, obvio. Y estamos maracañando, ¿maracañando se dice? ¡Dios mío! A ver, chicas, flexionen las ternas, barriguita dentro y corita afuera. Ahora, mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces. ¿Qué es... Qué es... ¿Qué pas spoons? Mételo, sácalo Mételo Sácalo Mételo, sácalo Mételo, sácalo Mételo, sácalo Mételo, sácalo Mételo, sácalo ¿Qué es... ¡Asesina! ¡Ah! ¿Qué pasa, asistente?